El reguero a veces se canta el tiempo Otras aunque no nos lo parece porque queremos que sea eterno Y con sed de él maldecimos al cielo con recelo e impotencia Porque creemos que es él, él y su Dios, el que nos da de llover o secar Calmo, alivio, nutrió, abrazó, nos dio candor Y hoy es un lecho de tierra que vamos a llorar y a arrojarle flores frescas Que al igual que nosotros se va angustiando de pena Pensando en el que fue reguero y que de él ya nada queda Solo nos queda el recuerdo, pero ni moja ni alegra Solo nos queda el anhelo, que es como rascarse con unas tijeras Crees calmar el comezón, con las heridas abiertas que duelen y sangran siempre Que duelen y sangran, ¡nos cierran! Cuero seas de ثどques! ¡Gracias! Cubrais clarification al tema Pero como si me合as la gente sych codes el immeriador Sentino Cuero Tancino y D En La Algunos sacudieron dóciles, alegres, moviendo el rabo Ya les tocaba Contentos como el perro al silbido del amo Otros se fueron a bocajarro Entre la traición de las sombras ¡Que les ahogaron! Y aquí nos quedan Añorando a los que se fueron Mirando a través del cristal de la nada La nada que nos consume por dentro Mirando a la tierra y al cielo Al Edén y al infierno Mirando a través de los traveses Hasta volver a clavarse en nuestros adentros Mirando sin ver nada con los ojos por lo oriento Como un desván al que ya nadie sube Para mirar los recuerdos Para desempolvarlo Y jugar con ello Solo somos un desván Llevo detrás Solo somos Lo que quedó De los que se fueron De los que se fueron ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!